¡Hola amigas y amigos! Bienvenidos, yo soy Blue. Estamos continuando con este maravilloso juego, God of War. Ya hicimos un poquito de mejoras, lo más básico que tenemos en su armadura, los vendajes y lo que es el pantaloncillo y poco más. Pero vamos a avanzar. Básicamente estuvimos atacados por un dios nórdico, nos lo echamos, pudimos eliminarlo, pero nos obligó a salir de la casa. Así que no vemos a nuestro hijo Atreus suficientemente listo, pero tenemos que ir a la montaña. Nuestro objetivo es llevar las cenizas de su madre a la montaña. Bueno, vamos a ver si por acá... Pero vamos a ir por acá. ¿Se puede saltar aquí? ¿Quién era? No, verá, para acá. ¿Ves? ¿Quién era? Hice lo que había que hacer. Hice lo que había que hacer. Venga, vamos a ir al saliente. Bárate, niño. Es un juego excelente. Si están derrumbando. Tampoco respondón, ¿no? Tiene buen salto el niño. Mira, hay que ir por esa parte. Por aquí. Habrá que subir por acá. Y luego ir por acá, supongo. Bueno, vamos a ir para allá. A ver. Ponte en la espalda y vamos a subir. Tuviste nada de personas antes, ¿verdad? ¿Estás acostumbrado a eso? Hacemos lo que debemos para sobrevivir. Los animales lo entiendo. Son alimento. Los dragors se supone que deberían estar muertos. Pero las personas también intentan sobrevivir. Cierra tu corazón. En este viaje nos van a atacar todo tipo de criaturas. Cierra tu corazón a su desesperación. Cierra tu corazón a su sufrimiento. No sientas lástima por ellos. Ellos no sentirán lástima por ti. Básicamente. ¿Esto estuvo aquí todo este tiempo? De neblina. ¿Qué es esto? Ah, ok. ¿Esto va a ser un acertijo? Sí parece. A ver. ¿Por qué no me ayudas a subir? Podría ver mejor. Venga, sube. A ver. Ay, perdón. Me vino la tosedera. Aquí es un acertijo. Habrá que bajar. Habrá que bajar ese. Exacto. Habrá que bajar ese puente. Y a ver. Primero vamos a agarrar esto. Plata. A ver. Esta cadena. A ver. Primero si le damos aquí a esto. ¿Qué hace? Congelaría la cadena. Ah, ok. Congelaría la cadena. Pero hay que primero... Ah, mira. Aquí hay algo. Y aquí hay otra cosa. Exacto. Primero habría que bajar la... El puente. A ver. Eso. Y ahora... Ordena a Treus que suelte la cadena. Eso es. Suelta la cadena. Ahora, dale aquí para que se mantenga el... Eso. Porque si no, al soltar esto, el puente vuelve otra vez a... A cerrarse. Bueno, y ahora podemos subir. Bien. Bien. Oye. Bien. Mi madre decía que los discípulos de Odín los llenaban con regalos y los colgaban donde los ladrones no pudieran llegar. Ese parecía muy antiguo. Qué idiotez. ¿Qué es? ¿Una alabanza a los dioses? A los dioses no les importan. Los hombres no deberían alabar a monstruos. Esto. Se refiere a esto, ¿no? Ok. Pues sí, había cosas. Lo único que... Ahí está. El puente se volvió a abrir. Y... Pero como ya tenemos la cadena bajada, pues vamos a subir por acá. ¿Dónde está el niño? ¡Espera! ¿Cómo vas a cruzar ahora? ¡Aj! Pues no quiero cruzar. Básicamente. Pero vamos a volver a hacer otra vez lo otro. Venga. Vamos a darle. Esta es la sección. Otra vez volvemos a congelar. Pero no. Pero bien. A ver. A ver. Ahí está. Tengo mucha sensibilidad en él. Ahí está. Se queda. Muy bien. No lo recuperamos. Porque si lo recuperamos otra vez. Ah, espera. Eso. Más bien... Más bien cómo iba él a venir. Porque yo podía perfectamente. Ah, es que hay que ir por allá. Acabáramos. Esta es parte. Pero antes de ir por allá... Espera. Exacto. Vamos a ir por acá. Llega. Sí llegamos. A ver qué nos da este cofre. Que nos da platita. Y... Vamos a ver si podemos... Ajá. Perfecto. Ahora sí ya... Venga. Vamos a subir. Perfecto. Creo que hemos... Eh... Vamos a andar. Ve. ¿Veremos a otros en el camino? Sí. ¿Amistosos? No. No. ¿Querrán robarnos? Sí. Sí. Muy bien. A ver. ¿Dónde está el saliente? ¿Arriba? ¿O a dónde? Ahí tengo. Ahí. Y vamos a tener que subir por esta parte. Pero antes de subir... ¿Podemos usar esto? ¿Y para qué quiero usar esto? No sé, pero yo ya... Bueno. Ya he agarrado el cofre. A lo mejor es por si queríamos agarrar el cofre. No veo que hubiera algún tipo de... De secreto ahí. Bien. Campo abierto. ¡Qué bonito! ¿Vale como una especie de fuego? ¿O qué es eso? Ah, es el borde del símbolo de protección. ¡Oh! Eso, eso. Ok. Estamos entendiendo... Que hemos talado ciertos árboles. Para hacer la pira del enterramiento, ¿no? No podemos mirar atrás. Y resulta que esos, al romperlos, han roto el sello de protección. Entonces, como que es extraño, ¿no? Para que ella nos marcó unos muy específicos, que son esos. Entonces, el bosque ya no está protegido. Está raro, ¿no? Quizá por eso está habiendo tanto... Tanto monstruo. ¿Vienes o no vienes? A ver, ¿viene? Ajá, se estaba tardando. Venga, vamos. Está muy bien ese movimiento así de cabeza, ¿no? ¿Cuánto nos llevará a llegar a la montaña? No lo sé. ¿Antes de que llegue el invierno? No lo sé. Está bien, bien. Es como que eres un poco insistente, ¿no? Bien, aquí hay alguien de hielo. Va a revivir. Espérate ahí. Eso es que hay malos. Ok. Hay que... A ver, un momentito. Vámonos. Eso. A ver si me da tiempo a llegar. Me da tiempo. Perfecto. No recuperé. Uf, está lejos. Estaba lejos. ¿Dónde está? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí está. ¿Cómo lo hace? Niño, atento. Perdón, no puedo. Venga, ahora sí lo podemos. Ay, cabrón. Este no tiene... Este como que no le estaba afectando el aturdimiento. ¿Qué onda? A ver, los indicadores de amenaza alrededor de Kratos apuntan a enemigos de fuera de la pantalla. Los dorados indican que hay menos cerca. El rojo que vas a recibir. El morado proyectil. Ok. Y giro rápido. Ese no me gusta tanto que esté ahí. El giro rápido. A ver. Eso. Vamos a ir a por el de fuego. Este canijo. Ok, exacto. Me faltó ese. Es... Ay, no. Ay. Acabo de regarla. Vamos. 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 Vamos, corre. Ahí está. Encima de ti. Cuidado. A por él. Vamos. El de arriba. ¿Dónde están? Ahí. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Vámonos. Muy dinámico. Pero vamos a romper esto. ¿Qué te pareció eso? ¿Ayudar? Si quieres ayudar, distráelos. Debes apuntar a aquellos a los que no apunte yo. Pero siempre que sea seguro. Puedo hacerlo. Mira. Ok, ok. Vamos a agarrar las cosas. O sea, Atreus sirve para distraer. Bien usado. Puede estar muy interesante. Aparte, como que le puede dar el aturdimiento. A ver, aquí hay algo más. Aquí por aquí vinimos. Aquí está cerrado todo. Ah, espera, espera. Aquí hay cosas, creo. No. Plata aquí. Bien. No hay nada más por acá. Espérate por aquí. No, ¿verdad? No. Vamos a leer estas runas. Antes de irnos. A ver, ¿aquí había algo? No, ¿verdad? A ver, a leer las runas que solo las puede leer él. ¿Qué dice? ¿Qué dice, muchacho? Un asentamiento de Jotnar. Jotnar. Gigantes. ¿Lees las escrituras? Algunas, solo en los idiomas que mi madre sabía. Pero guardan cierta relación entre sí, lo que a veces me permite vislumbrar cosas que no sé. ¿Sabes? Como que puede ser... Como que tiene profecías o algo así. Clarividencia, ¿se puede decir? Bueno, vamos a subir, niño. Jotnar. Vamos a zona de gigantes. Esto puede estar muy interesante. A ver, la senda a la montaña. Continúa hacia la montaña. A ver, aquí van a haber seguramente... Espera, antes de seguir. A ver, guardar. Confirmar. Exacto. De momento... ¡Ey! ¡Ay, cabrón! Este estaba medio fuerte. Eso. Tengo la furia espartana lista. Pues este estaba... Espacia los disparos. La velocidad sacrifica precisión. Bien. Ok. Esto. Oye, creo que hay un cofre ahí. Sí. ¿Pero va a estar protegido? No. Vamos a por él. A ver qué hay en este cofre. ¡Vámonos! ¿Qué es esto? Ok. Nos da... Ataque rúnico ligero. Cargo muy rápido de energía. Interrumpe de energía. Ok. Esto es como una especie de... Una gema. Bueno, es como un poder especial para el hacha. ¿No? Para el ataque. Continuar. Ataque rúnico. Seleccionamos. Y ahora seleccionamos esto. Muy bien. Perfecto. Este lo activamos y mantenemos pulsados los dos gatillos. Bueno, los dos shoulders. El LB y RB. Interrumpir. Continuar. Y los podemos mejorar a su vez. ¿No? Equipa... Para equipar a la LB con la gema. Ataque... La derivamos. Muy bien. Perfecto. Y aquí te dice cuál tenemos puesto. Equipado. Toque de gel. A ver un momentito. Vamos a ver si podemos... Mantén pulsado LB y pulsa E. Y ahora pulsa RB. Ah, ok. No es... Mientras... Ah, ok. Mientras nos defendemos... Pero... Ok. Dense cuenta en la parte inferior izquierda. Donde está. Se está llenando poco a poco. Ese poder. O sea, es el cooldown que tiene. Ah, pues súper bien. Para agacharnos. Pues simplemente le vamos a dar al B. Ah, no. Este ni se agacha. Este directamente... Avienta las piedras. Está bien. Quietecito. Oh, oh. Ay, no seas menso. La madre. Pichiniñato. Siempre es igual. Pues resbalate. Miren donde hemos caído. Lo siento. Más dragor. Pero no se mueven. ¿Están muertos? Es decir, más muertos. Niño. No toquete eso. No están muertos. La madre. La dificultad de los enemigos indica mediante el color y el número junto a su barra de salud. El color de las barras de salud varía del verde al morado según su poder en comparación con Kratos. Recuerda. Precisión antes que velocidad. Cuidado, padre. Ahí está. Cuidado, padre. Ahí está. Cuidado, padre. Cuidado. Quiero. Venga, vamos. Cuidado, padre. Cuidado, padre. eso vamos a darle, eso si, si estás listo empieza a caer mal el niño eso de o sea, ha despertado a todo, bueno esto se está más fuertes exacto estos son como más fuertecitos o que onda a ver estos están como a ver un momentito acá ah, no están petrificados mira esto, si, ya a ver, miro esto ay, escuincle a ver, ¿qué dice? oh, esto era un mercado hace mucho tiempo los gigantes solían reunirse aquí para comerciar con los dioses me pregunto si Odin estuvo aquí ok oh, oh mira, sobre nosotros algo está atravesando ¿dónde está? va a llegar un gigante algo está atravesando el muro esta madre un gigante ok no te voy a dejar llega este cabrón canijo llega ahí está otro más uy, ahora vienen todos ¿qué les pasó? ¿qué les pasó? ¿qué les pasó? ah, espérate esperense, esperense esperense, esperense me acaban de finiquitar ok, ok vamos a ponernos un poquito más serios venga venga, vamos más tranquilos algo está atravesando el muro pa' madre pa' madre no tengo que tener cuidado ok ahí está vamos a darle con todo vamos a darle con todo ¡ay, man! Vamos a agarrar estas cosas mientras Exacto, ahí está Pinche escuincle baboso Muy bien, estos están un poquito más difíciles Pero pinche escuincle babosón Básicamente me estás metiendo en problemas No me gusta esto de estar siendo tan niñera, sinceramente Venga, vamos No lo sé, escuincle Cállate un poquito, ¿sí? Gracias ¿Qué es eso? Vale, voy a salvar acá La verdad que no me está simpatizando mucho el niño, ¿eh? Es un poco tarado Pero bueno Entonces nos acercamos al canto escalofriante Pues yo creo Mira ahí A ver, ¿aquí qué es? Vamos a dejarlo Es una bruja, ¿no? A ver, es ¿Es una bruja? ¿Qué pedo? ¿Qué onda, eh? Esto es una bruja Esto es una bruja Puta Mira Mira Ahí hay cosas Espera un momentito Vamos a No sé qué es esto Exacto Ok, entonces A ver A ver, entonces O sea, ¿va a ser Pura flecha para ella? Ven acá A ver, vamos a buscar A ver, ¿dónde están aquí? Esto Vamos a ver A ver, aquí Ya Ya Bien Era una aparición de verdad Nunca pensé ver una tan de cerca Perfecto Estamos Estamos avanzando Estamos avanzando Aquí Tenemos Tuvimos que utilizar más A nuestro hijito Ok Ok Sigo sin entender Por qué ese hombre Te atacó en nuestra casa Ya te dije, niño No sé nada más Mira allá arriba Esperen Primero vamos a ver este A ver Dame algo bueno Acero de Shalfein Hay algo más por acá Bien Ven acá ¿Qué te pasa, eh? ¿Qué te pasa, calabaza? Miren Este A ver Hay que destruir Los tres sellos A ver Uno desde acá Sí, pero aquí Aquí va A ver ¿Esto qué es? Nos van a Asaltar malitos Seguro Van a ver Uno ¿Dónde está el otro? Ah, también podríamos destruirlo Con Con él ¿Dónde están los otros sellos? ¿Dónde están los otros sellos? ¿Dónde están? Ahí hay uno Vamos a ver ¿Con él se puede? A ver No Más arriba ¿Qué ojo? ¿Dónde está el otro? No lo veo Tiene que estar A ver Por acá A lo mejor ¿Dónde está el otro? A ver No, no, no No nos vamos a ir Sin el otro Aquí está Ya lo vi Uh, está bien lejos ¿Llegaremos de aquí? ¿O ese es de otro lado? No Ah, sí Perfecto Porque eso estaba difícil A ver Algo bueno tiene que ser Perfecto Otra manzanita Perfecto Recuerden que si recogemos Tres de las manzanas Nos da más vida Bien A ver Aquí Esto lo podemos romper Obvio A ver A ver Si nos topamos con hombres Te mantendrás alejado Entendido Pero Ahora puedo pelear Te mantendrás alejado Niño Y no hay más que decir Ok Ok Bien 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 ¿Dónde está el otro? ¡Échatelo! Vamos a darle aquí ¿Se ha quedado quieto? No te preocupes A ver, esta es la otra Ah, miren, miren, miren Ahí está Otro Otro mural Perfecto Otro santuario Perfecto Ahí te cuenta todo Bueno, está interesante, está interesante Te va contando mitología, ¿no? Bien, aquí venimos Aquí es donde hemos estado antes No sé si sirva de algo A ver, aquí había algo Parece que no había nada Está Pues sí, pero no está, niño ¿Y esto qué es? Ok Venga, vamos A agarrar Habría que ir por allá Pero vamos a ir por acá primero ¿Qué es esto? ¿Un pergamino? Un pergamino A ver, ¿qué es lo que hay en ese pergamino? El reino de los renanos está asegurado Con la promesa de proteger los caminantes Elfos están creados No sé, pero está interesante A ver A ver, aquí Esto Vamos a agarrar Más A ver El camino va a ser Ir por ahí Por esos puentes Pero antes de ir por allá Es decir, el camino Yo creo que es ir por aquí Todo esto de hacia aquí Pero Si se dan cuenta Antes de ir por allá A ver, vamos a romper esto también De una vez Miren ahí ¡Oh, eh, eh! ¿Ya vieron? Hay un águila ahí Qué raro Es como un águila de alguna deidad ¿No? Algo así Bueno, antes de ir por allá Aquí hay Vamos a agarrar esto de aquí ¿Esto qué es? Que me dio Experiencia ¿Y ya? Ah, mira No, no, no Sabía que tenía que haber algo Un cofrecito Y nos da Más plata Bien Tenemos Bien A ver Vamos a hacer una cosa Vamos a meternos un momentito aquí Nivelario Toque de Hell Fuerza Playstep Vamos a ver Armadura Verranuras Ver aquí Vacío por el momento No tenemos nada ¿Verdad? Para poder exponer punto débil No, no tenemos nada Habilidades Tenemos 894 A ver, vamos a ver Habilidades Vamos a poner A ver, espera un momentito Un momentito No, no, no Acá, exacto Combate de escudo Combate de ira Vamos a ver ¿Esto qué es? Podemos comprar este por 500 Expulsar dos veces el EV Para romper un bloqueo enemigo Ah, ok Este nos va a servir seguramente Comprar Perfecto Es romper el bloqueo Ah, super bien Eh, pues ya, ¿verdad? Yo creo que ya Vamos a ir a por ese puente Vamos Vamos, niño Aquí también ya hemos Eh, sacado todo Igual habrá que ir por acá Por estas cosas Supongo si Nos dan algo No va en nada Vamos aquí Vamos Y habría que ir a esta parte de acá Pero tenemos que Rodear por aquí Y habrá que ir por la parte izquierda ¿Qué es eso? Vamos a ver Quiero Quiero, exacto Quiero Eso Esto es lo que quería Perfecto Muy bien O sea, lo que quiero ahí es Eh Utilizar lo que es la El aturdimiento Supongo que tenemos que Volver a más Pero Joder Lo siento No estoy listo Nada más Vamos a darle Ahí está Oh, no ¿Qué fue eso? Oh, no La acabo de regar A ver La acabo de regar Porque estaba Vamos a agarrarla No, le di mal Le di mal A ver Espérate Espérate Está bueno Me gusta mucho Porque está muy retador Bien Hay que enfocarse A la bruja Venga, espera Un momentito Vamos a hacer esto antes Vamos a guardar Ahí está Vamos a enfocarnos En la bruja Y nos vamos a quitar El hacha Porque el hacha No me está sirviendo Para nada Bueno Bueno, ahorita Eso Bien Uh, casi Casi No está ya Se le va la Oh, que mal Ah, que poca madre A ver A ver, a ver A ver Vamos a centrarnos Bien Fíjole La brujita Estaba a un puntito De que nos la echáramos La pinche hacha No sirve de nada Aquí Y si Utilizamos La ira Espartana Para la bruja ¿Cómo ven? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Vámonos Ah, chingada Madre Ah, chinga Oye, me está costando Vamos, vamos No importa No importa Esto me gusta Esto me gusta Esto me gusta Venga, vamos Ha sido buena idea Eso Pero hay que utilizar Bien el bloqueo Y al niño Bien el bloqueo Ahí está Ahí está Ah, chingada ¡Ay! Ah! ¡Gracias! 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 ¡Dime cuando! Vamos a darle... ¡Gracias! 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 ¡Puta madre! ¡A un... ¡A un puto golpe! Oye, el hacha me vale... ¡Madre! O sea, básicamente, el hacha para su... No quiero el puto hacha... No la quiero. ¿Dónde está? El hacha es una porquería. O sea, no manches. Imagínense que... O sea, me está diciendo que tengo que estar... Diciendo... ¿Quitándome el hacha de encima? Oigan, eso no está cool. ¡Y tal? ¿Qué río? ¡La comparisión! ¡Lista! ¡No estoy listo! ¡Gracias! ¡Dragorn! ¡Veneno! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Me puedo quedar encajado! Vamos a romper esto A ver, ¿dónde hay más cosas? Ahí hay otra No creo que haya nada ahí A ver Vamos a marcar A la pinche bruja nada más que salga Bien, ahí hay otro Bien Ahí está ¡Ay, cabrón! ¡Da madre! ¡Espera! ¡Muy bien! la madre oye, me estoy empezando ya a cansar un poco porque esto, híjole está difícil mira, vamos ahí está y nada, vamos toma esa, padre vaya ¿más dragón? aún no lista ¿otra aparición? ¡cuidado con el veneno! ¡necesitamos tiempo! ¡vamos a eliminarla! ¡solo da la otra! ¡necesito más tiempo! ¡estoy listo para seguir! ¡listo! ¡la madre! vamos a ver si podemos agarrar a este a ver puta madre a ver a ver nada más nada más nada más ¡Namás! ¡Namás! ¡Fuego! ¡Cuidado! ¡Carly! ¡De una caca, mijo! ¡Ojo, ojo, ojo! Pues claro que ha sido más difícil de lo normal, no manches, nos ha matado como cuatro veces ¡Hijo de su madre! No, 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 esto se está poniendo ya más interesante Que está bien, me gusta, pero ¡carajo! Tienes que ya aprender a hacer muy bien los contragolpes, pero ¡carajo! Venga, vamos a bajar el puentecito, que supongo que es con esto A ver, hay algo por ahí Ok A ver, se puede Pero no... Ah, ok, pero no entero, ahí está El agua entero ¡Eso! Venga, uff, está, está, es todo interesante, eh, pero difícil Vamos Vamos a tener que hacer, seguramente Para todo esto necesitamos tener Uff, híjole, muchas mejoras A ver esto que es Bueno, vamos a abrir la puertecita ¿A qué huele? ¿Perdón? ¿Ladrones? ¿Perdón? ¿Los otros? ¿Y si cambian como los otros? Hay que mantenerlos con vida, sacarles la carne Pero poco a poco Pero poco a poco Esta lucha es mía, nada más Será todo un valquete Ab zombie Hermanos ¡Pedr Brian! Aquí lo encuentremos Regniamos Esto está raro, ¿no? Que son... ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡No mames! ¿Me lo van a raptar ahora? ¡Qué pedo! Ya, demasiado emocional todo, ¿no? ¿Estás sintiéndose? Pues sí, muchas cosas a la vez ¡Puta! Ahora se vuelven zombies Ok, en cuanto mueren Se vuelven zombies Perfecto ¡Venga! Vamos a echarnoslo Estos... Ok, estos es con Puro puñetez Producimos ¡Suscríbete al canal! ¡Eso! Y ahora tú también te vas a volver... Lo que estamos viendo es que los humanos normales se convierten en esto. Cuando se mueren, ¿no? Quiero irme de aquí. Entonces cálmate. Hay que encontrar una salida. Hay que ir por allá. ¿Eh? Ah, eso es una... A ver... Por acá. Como que el niño está un poquito rebelde, ¿no? Ah, se está complicando la cosa, ¿eh? La verdad que el tema del... Veo por acá. A ver... La cadena de aquí, ¿no? Que me la suelte. ¿Está desganado? Nada, niño. ¡Ay, qué lata! Regresaremos a casa, niño. ¿Qué? Mira que rendirte tan fácilmente. Tan cerca del comienzo. ¡Espera, no! No me estoy rindiendo. Puedo hacerlo. Solo tengo que... Ya sabes... Tomar aliento. ¡Sube! Estoy listo. La verdad que estamos haciendo un poquito de niñera y eso como que... Híjole, no crean que me satisface mucho. Está bien el tema emocional. ¿No? Que te ponen. Pero... De momento... No me... No le veo tan equilibrado. Lo veo más molesto que... Interesante. A ver, escucho. ¿Hay bichos ahí? A ver, vamos a ir aquí. Ok. A ver ahí. No haces que voy a partir el alma. A ver, a ver, aquí. ¿Quién hay aquí? ¿Algún gigante? ¿Qué están esperando? ¡Vamos de una vez! ¡Adelante! ¿Qué es esto? Mira. ¿Un caballero? Más caras encontradas. A ver, a ver, a ver. Ahí hay un gigante. Van a ver. A ver, espero que... A ver, un momentito. Pero antes de venir por acá... Aquí había otra cosa, ¿no? A ver. A ver. Creo que me estoy dejando un cofre y varias cosas, ¿no? A ver. No. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? A ver. No, es por... Ah, está ahí el cofre. Ese es el que yo decía. Esto. Ajá, me sonaba de haberlo visto y me... Y me fui de largo. ¿Qué están esperando? ¡Vamos! ¡Vamos! A ver. Lo que quiero ver es... Este es el camino... Principal. No. Ok. Entonces vamos por el otro lado, un momentito. ¡Eh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No consigo que esta estúpida Estrábica cruce el puente! ¡Órale! Ojos de Odín. A ver. A ver, vamos a ir por acá. ¿Para ayudar a ese hombre? Confía en mí esta vez. Por favor. ¿En dónde tenemos que tirarlo? ¿A ese? Ok. Tenías razón. Oye. Parece que eres listo, niño. ¿Por qué eres niño, no? ¿Tiene nombre? ¿Yo qué sé? La desgraciada nunca me ha preguntado el mío, así que no le pregunté el suyo. Qué poco amable, ¿no? ¿Cómo te llamas? ¿Rock? Poco amable, ¿no? Espera, Lupón. Oye. No me vas a creer, pero... Esa hacha que tienes. La hice yo mismo, mi hermano y yo, un buen trabajo. Así que no dejes que nadie trabaje con ella excepto nosotras. ¿La vamos a poder mejorarla? Cuidado. Os estropeará para siempre. Puedo mejorarla ahora mismo si eso deseas, pedazo de basura. Entonces, ¿qué dices? Tienes razón. No te creo. Vamos, niño. Hay una runa con forma de orca bajo el puño. Era nuestro sello de mi hermano y mío antes de separarnos. Interesante. A ver, ¿quieres que la mejore o no? Muy bien. Espero ver una mejora. Pues espero, porque ahorita se me está dificultando un poco. El jueguito. Bien, este es el herrero, ¿no? ¿Dónde está la otra mitad del sello? La tiene el estúpido de mi hermano. Pero el talento era todo mío. ¡Mira! Bien, ¿qué tal? Bien, tienda de Brock. Este es el herrero. Es una tienda de enanos, así que puedes mejorar el equipo que ya tienes o fabricar equipo nuevo. Brock te ha dado una llama helada. Pulsa para seleccionar el hacha de Leviathan. Seleccionamos el hacha. Aquí nos muestra el nivel de poder de las estadísticas pulsa en las descripciones. Bien. A continuar. O sea, se puede quitar el cooldown. Perfecto. Los recursos necesarios para mejorar un objeto se muestran en la parte inferior de la tarjeta del objeto. Pues le vamos a mantener pulsado. Mejorado. Tienes nuevas habilidades disponibles en la pestaña de habilidades. Muy bien. Recursos necesarios. Nada. Ya la tenemos. Ahora el hacha tiene nivel 2. Encuentra otra llama helada para mejorar más. Mejorar las armas y desbloquear la compra de nuevas habilidades. Bien. A ver. El hacha. Fabricar armadura de pecho. A ver un momentito. Fabricar armadura de atero. Armadura de pecho. ¿Qué necesito? Y aquí me van a decir lo que necesito para poder fabricar la armadura. Oh, qué bonita. Qué bonita. Este me va a dar más de... Pero me va a quitar fuerza. Ok. Y este me va a dar más fuerza. Pero me va a quitar... Ok. Exacto. Voy a ganar por rareza. Túnica de ladrón. Esto que es... Esta está buena. Esta está buena. A ver. Hacha de libertad. Arco de guerra. Vamos a ver. Arco de guerra. Plata. Me va a costar 5.000. Y lo mejoran. Arca... Necesito hacer o 3 de 2. Ok. Perfecto. Y armadura de Atreus también. Puta madre. Esa está buena. Pero solo... Es que tenemos solo 10.000... 10.993. Esta es poner... Aumenta el daño cuerpo a cuerpo de Atreus. Sí. Aumenta la velocidad de recuperación. Sí, pero necesitamos 10.000. No, no, no. Sí. Ya sé que quiero. Armadura de pecho. A ver, ¿qué más cosas hay? Hallazgos. ¿Qué es esto? Mercurso recibido. Sí, en vender todo. No. Las máscaras no tienen otro uso durante el viaje. Ah, ok. Vender todo. O sea, las máscaras también. Exacto. Perfecto. Bueno, vamos a hacer el... Armadura de pecho. Túnica de ladrón. Guarda hombros. Esta está buena. Vamos a fabricarla. Tu sonrisa ganadora sea armadura suficiente, pero... ¿Por qué arriesgarte? Equiparla. Bueno, no mires ahora. Pero nuestros amigos que estaban escondidos detrás de los árboles volvieron por más. Vamos, dale uso a tu hacha. ¿Hay algún lugar para mí? Siempre y cuando no rompas nada. Vamos a darle. Eso. Otro más. A ver. Vamos a ver. Ahí está. Muy bien. No. Creo que estamos bien. Perfecto. Yo creo que este ha sido un muy buen capítulo. La verdad que se nos ha dificultado un poquito cuando fue lo de la bruja. Pero yo creo que podemos dejarlo aquí. Vamos a salvar. Vamos a ver. Y ahí está. Guardar. Vamos a poner nuevos datos del juego. Exacto. Midgar. Paso del río. Guardar. Paso del río. Aquí está. Perfecto. Creo que está perfecto. La verdad no sé si llevamos bastante tiempo, pero... Creo que obviamente ha sido por el... Porque hemos perdido como tres o cuatro veces, ¿no? Creo contra la bruja. Así que muy bien. Me está gustando mucho. Vamos a continuar el juego. Espero que les haya gustado. Y pues ya ven. Vamos mejorando. Vamos mejorando. Ya vamos medio mancos, pero vamos echándole ganas. Así que... Como siempre les digo, amigas y amigos. Es un placer, un honor tenerles en esta su canal. En esta su casa. Si les gusta, denle like o dislike. Si no les agradó. Y si quieren apoyar el canal, suscríbanse. Me estarían apoyando muchísimo. De corazón. Muchas gracias. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos.